En el audiovisual, la verdad que vos lo dijiste antes, es un grande, un grande muy joven, que es un cineasta, compositor, productor, Juan Cristiani, que está ahí con nosotros, y que viene desarrollando, ahora está presentando un documental que se llama Where Are You From?, que quiere decir de dónde vienes, ¿verdad? De dónde somos, y que la verdad que es de un impacto que tiene que ver con esto del cuidado del ambiente, buenos días, Juan, ¿cómo estás? Buenos días, Rosario y Diego, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por estar con nosotros, que decíamos antes con Diego, ¿cómo llegaste a esto de la producción audiovisual, que tiene que ver mucho también con el aspecto humano, sostenibilidad, el impacto, el bullying, qué pasa con la pandemia? O sea, vos mezclás música, audiovisual, y mucho contenido humano y social. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, viene, soy muy autodidacta, estudié la parte técnica en Estados Unidos, y siempre fui un observador de la sociedad, siempre, por ejemplo, iba a los partidos de fútbol en el estadio, y me quedaba mirando los comportamientos en la hinchada más que el partido, entonces siempre me llamó la atención lo que pasaba en la sociedad. Y al ser un ser sensible, como que absorbo todo lo que pasa, lo bueno y lo malo, y eso lo trato de traducirlo en música, y en este caso también en video. Parte de tu mensaje, en base a eso que has visto, que has estudiado, va por el lado de decir que, bueno, que el hombre o el ser humano hace también acciones que atentan contra lo que es su propia especie, su naturaleza, digamos. Sí, eso es muy extraño, porque estar atentando contra nosotros mismos, como que no le encuentro mucho sentido, entonces tratar de dar estos mensajes, quizás a veces puede ayudar a que empecemos a darnos cuenta y a unirnos como especie, y también ayudar al planeta con todos los que estamos viviendo. Pero cuando decís que se atenta, ¿de qué manera lo has percibido? Y lo percibo, por ejemplo, yo vivo afuera, en la naturaleza, cerca de un bosque, y veo mucho cómo talan los árboles, sin explicación, porque compran el terreno, talan los árboles, ponen un alambrado y después no construyen. Y yo me pongo a pensar y digo, ¿por qué no esperaron a construir y dejar esos árboles para que la naturaleza siga, los pájaros puedan estar viviendo en su hábitat? Y bueno, una vez que tú querés hacer tu casa, bueno, realizarlo, pero no entiendo esas acciones a veces egoístas. Después vamos a hablar de qué se trata este documental, que en dos minutos, de alguna forma, interpelás a todos sobre este planeta en el que vivimos y qué estamos haciendo con él. Pero contarle a la audiencia que, bueno, que ganaste un Global Music Award, que has estado en el Salón de la Fama de la Escuela, que has trabajado con de los grandes en todo esto del mundo audiovisual, de la música. ¿Cómo empieza esa vida tuya? Que ya a los ocho años tenías como ahí algunas motivaciones. A los 15 te regalan una guitarra y se te cambia la vida. Contanos un poquito cómo llegaste ahí, que aparte lo dijiste, sos autodidacta, terminaste el liceo y todo esto lo has hecho desde esto, desde ser autodidacta. Exacto, sí. De niño escuchaba mucho la música que se escuchaba en casa de mis padres y mi abuelo también escuchaba mucha música clásica. Eso también fue, lo mamé. Y bueno, a los 16 años me regalan mi primera guitarra. Empiezo clases de guitarra eléctrica con Guzmán Mendaro. Y bueno, él me enseñó un par de canciones y enseguida empecé a componer. Me di cuenta que me gustaba crear. Y bueno, seguí, tuve varias bandas. Tocamos en Buenos Aires, con Charlie García, con Los Ratones Paranoicos, con Alejandro Lerner. Y hace más o menos 10 años, trabajando en el estudio con Juanse de Los Ratones Paranoicos, Alejandro Lerner, y un productor muy reconocido que se llama Pichón Dalpont, que él ha ganado Grammys con Marc Anthony, Jennifer López, Rodrigo, fue productor de Charlie García. Me dijo, ¿por qué no te vas a estudiar a Estados Unidos? Y fue como que me impulsó. Y bueno, ahí apliqué para esta universidad de SAE. Y había un cupo para beca. Y dije, bueno, voy a intentarlo, ¿por qué no? Con mucho miedo, obviamente, porque era mi primer producción. Y bueno, quedé seleccionado. Me dieron la beca. Y ahí emprendí viaje a Nueva York. Y bueno, allá, viendo cómo funciona, que es la capital del mundo, es muy cosmopolita, empecé a conocer artistas de todas partes del mundo, que venían con otro bagaje cultural, que enriquecía mucho, o sea, las obras. Entonces conocí un francés, alguien de China, mismo de Nueva York, que venían con la música más afro. Pero, ¿cuál era el tema, Juana? ¿Acá lo que vos querías hacer no tenía quizás una salida como vos esperabas, o no había tantas alternativas? ¿Por dónde fue esa decisión de decir, bueno, me voy a estudiar a Nueva York? No, era también porque allá vive mi tío, y yo iba muy seguido. Entonces me gustaba mucho eso de las distintas culturas. Y creí que me podría enriquecer culturalmente, porque me gustaba también la parte de fusionar. Y bueno, y este productor me recomendó ir allá porque él había hecho su carrera. Me dijo, mirá, esta universidad es muy buena. Y bueno, cuando vi todo lo que tenían y las posibilidades después de salir de trabajo, dije, bueno, allá voy. Y te abrió muchísimo la cabeza, me imagino, la experiencia. Exactamente. Más que nada fue eso, porque conocer a alguien de Francia, a alguien de China, a alguien de Rusia, a alguien, eso te abre la cabeza. Porque si bien, obviamente, sentimos lo mismo, pero venimos con otra historia. Entonces a la hora de componer y colaborar con ellos, se creaba una magia increíble. A todo esto vos, bueno, ahí estás, esta es la Escuela de Ingeniería de Audio, que uno diría, hay una Escuela de Ingeniería de Audio. Pues sí, o sea que te recontraespecializaste en esto. Vos tenés esta cosa de la música, pero también de lo audiovisual, ¿no? El tema del diseño audiovisual es brutal también en tus composiciones. Exacto. Eso nació porque yo empecé a componer con las luces apagadas, y todo apagado para sensibilizarme más. Entonces, por ejemplo, si tú tienes las luces prendidas, o la tele, o lo que sea, el cerebro está como disperso. Entonces, al apagar las luces, te focalizás más y entrás más dentro de la música. Y ahí comencé a ver imágenes. Entonces, como que la música me develaba imágenes. Te pasó más de una vez, y lo has contado, que has escrito la música y de repente encontrabas lo que tenía que ir... perfectamente sincronizado. Entonces, se genera una sincronización, no solo técnica, sino emocional. Porque viene desde el sentir de la música y aparece la imagen, entonces todo está en armonía. Imponente. A mí me encantó Dancing in the Rain. Yo les contaba que recordaba haber visto, aparte, este corto, ¿verdad? en el que se habla sobre el bullying. ¿Por qué esto del dibujo como si fueran los mismos niños? ¿Por qué la danza bajo la lluvia? Bueno, los dibujos como si fueran niños es una idea también de Cristian Horta, que fue el ilustrador, y de Rodrigo Peña, que fue el animador. Dos uruguayos muy buenos. Y conmigo en conjunto, porque para poder llegar más a los niños y que no haya esa distancia de que ellos lo vean como algo inalcanzable. Y bueno, el tema de bailar en la lluvia es como que siempre nos dicen hay que bailar cuando sale el sol. Y es como también una metáfora de que en la vida no siempre sale el sol y cuando está lloviendo tenemos que ponerle. También bailar. Exacto. Bajo la lluvia. Vos sabés que otro de los tópicos que si uno repasa tus creaciones se encuentra fácilmente es el tema de los niños, la aparición de niños en los videos, por ejemplo. ¿Te gusta la inocencia del niño? ¿Te gusta esa pureza que tiene quizás no tan contaminada la cabeza del adulto? ¿O por dónde lo interpretás que te gusta incluirlos por lo general? Exactamente. Me encanta esa pureza y también creo que es el futuro de la humanidad. Entonces ellos son como los que tienen la bandera y apuntar a ellos me parece súper importante. Y en Dancing in the Rain también lo que quería destacar es que pasa que a veces nosotros los adultos con todas las frustraciones y miedos que tenemos quizás no medimos las palabras pero es sin querer y podemos llegar a frustrar a los niños. Entonces por eso se muestra cómo la niña al final le enseña de algún modo a la maestra de que siempre hay tiempo para poder lograr nuestros sueños y que nunca es tarde. Ahora, ¿vos le dirías por ejemplo a un niño que sueña, no sé, con dedicarse al diseño audiovisual, que a la vez quiere estar metido en la música, que hoy en día tiene oportunidades acá en Uruguay o también le sugerirías hacer carrera en Estados Unidos o en el extranjero? No, yo creo que tiene porque hoy por hoy está todo más globalizado. Entonces a través de los teléfonos, la tecnología, usándola bien, se puede llegar a estudiar desde tu casa. Obviamente la parte humana y las colaboraciones como hablaban son necesarias pero no es que te tenés que ir cuatro años. Puedes irte seis meses o un año y ya con eso estaría perfecto. Siempre esto de salir, ¿verdad? Te aporta cosas como vos dijiste, esa posibilidad de lo intercultural que es increíble. Grabaste Survivors, que quiere decir sobrevivientes, y que allí tuviste a 29 reconocidos artistas, ¿verdad? Que de distintos ricones del mundo quisieron transmitir un mensaje en esto de la pandemia. ¿Cómo se te ocurre esto? ¿Cómo lográs este impacto, no? Bueno, a las dos semanas de que anuncian lo de la pandemia. Recuerdo que yo tenía un miedo tremendo. Además, mi familia también estaba muy asustada. Y me puse frente al piano y enseguida salió esta música. y yo conocí a Sofía Angélica de Nueva York hace unos años y dije, bueno, la voy a llamar porque habíamos quedado en hacer algo juntos en algún momento y sé que es muy... sabía que era muy buena escribiendo y cantando entonces la llamé le gustó mucho la música y bueno, nos embarcamos. A las dos semanas me envía la letra y le digo, bueno, estaría bueno hacer una canción tipo World Music como hacían antes. Exacto. Y bueno, me dijo, sí, la madre de ella trabaja en el teatro y tiene un coro de niños entonces, bueno, dijimos, bueno, hagámoslo. Y lo lindo fue que los niños desde sus casas enviaron las voces a través del teléfono de WhatsApp. O sea, cada uno cantó la melodía, la envió y bueno, y ahí fue el trabajo mío de poder amalgamar y que suene como que era un coro grabado en un estudio que no fue para nada fácil y también el desafío y tenía la obligación de que eso saliera bien porque no podía escribirle a los niños uy, quedó mal. Bueno, eso te iba a preguntar justamente, Juan. Imagino que la satisfacción de tu trabajo y el estrés que conllevas se ve en los resultados posteriores. Pero, ¿qué diría que es quizás lo mejor o lo que más te gusta de lo que haces? Y por otro lado, lo que más te estresa o lo que quizás menos te gusta. Bueno, lo que más me estresa es casi todo. Cuando estoy... El proceso. El proceso, sí. Debe de ser súper detallista, ¿no? Soy muy detallista y obsesivo. Entonces, eso... La verdad que me estresa mucho. Pero cuando veo la obra terminada y obviamente las personas que estuvieron dentro de ella se sienten felices y llega el mensaje también al lugar correcto, es una satisfacción increíble. ¿Esto te puede llevar cuánto tiempo? Para hacernos una idea. Ponele que tenés, no sé, la idea en la cabeza, empezás a bajar a tierra algunos de los detalles y en el momento que se publica ¿cuánto puede llegar a pasar? Y bueno, depende mucho de la obra. Por ejemplo, Survivors llevó nueve meses de trabajo de doce horas por día sin parar. Por ejemplo, con el coro de niños estuve un mes sin parar, solamente en eso. ¿Cuántas horas de dedicación, por ejemplo, al día? Y diez o doce horas por día. Y con Where Are You From estuve más o menos como cuatro años, lo que pasa que también en medio estuvo la pandemia y bueno, eso se paró un poco. ¿Cuánto tiempo dijiste, perdón? Cuatro años. Cuatro años para dos minutos y medio. Sí. Es impresionante. Vamos a contar de Where Are You From porque la verdad que, bueno, que se viene con todo, ¿no? Contanos un poquito de cómo fue esa producción y qué estás transmitiendo allí. Bueno, Where Are You From, sí, como les decía, hace cuatro años que empezamos. Compuse primero la música, aparecieron las imágenes, obviamente por las inquietudes que yo también vivía, porque es un reflejo de lo que yo voy viviendo. y llamé a mi prima, Ine Henderson, para proponerle que ella es diseñadora, ilustradora, para ser un piloto. Ahí ella me dijo que sí. Después también llamé a Matías Porley y Jimena Valiero, que ellos son animadores y también ayudaron en el proyecto. Y bueno, creamos un piloto 2D. Y sabíamos que ese piloto 2D era para poder después llegar al 3D. Hace como tres años, dos años, y a través de Claudio Martín, un colega, me conecta con Alejandro Maidana, que es un excelente animador 3D, impresionante. Y bueno, le muestro el piloto y le encantó y bueno, se sumó. Y bueno, con Alejandro Maidana estamos trabajando ya hace tres años en el proyecto y bueno, que lo terminamos hace un par de meses. Pero sí, bueno, el objetivo es llegar también a los niños, a los adolescentes, a la familia. Y lo que intentamos hacer en este proyecto es si bien estamos abordando un tema súper dramático y existencial, amalgamarlo con fantasía. Entonces, por eso está la aparición de la ballena azul en representación de la naturaleza que viene a sostener la ciudad. Esto recordemos que es en 3D, o sea, que lo que estamos viendo ahora en imágenes se llega a vivir como una experiencia, ¿verdad? Exacto. Sí, en realidad es animación 3D. Animación 3D. Sí, sí. No es que te pones los lentes y... Ah, perfecto. Y decime una cosa, la idea es que esto en el futuro pueda ser un largometraje, ¿verdad? Contanos ahí un poquito en el día futuro. Sí, eso sería increíble, un largometraje y el sueño máximo sería lograr un juego en realidad virtual para que los niños puedan experimentar y luego en la realidad no cometer los errores, o sea, ver causa y consecuencia para... Viendo lo que vos haces, yo creo que es muy viable. Vos vas mucho por el lado ese que uno siente cierta experiencia en cada una de tus producciones. Hay mucho de experiencial, de movilizar emociones, sentimientos con tus producciones. Sí, de hecho, por eso también la presentación en el Comic Con en San Diego fue muy importante porque ahí están muchos jugadores internacionales como Netflix, Sony, Amazon y está la industria del entretenimiento más grande, o sea, los videojuegos, entonces por ahí puede pasar. ¿Eso cómo fue, Juan? Contanos. ¿Te llegó un llamado de San Diego? ¿Cómo se dio esa situación en particular en la que te presentás en el extranjero? Bueno, con la bandera uruguaya, obviamente, ¿no? Exacto. Sí, eso en el 2019 con Dancing in the Rain que es seleccionado en un festival para niños en Los Ángeles y ese festival para niños está dentro del Comic Con. Entonces, el año pasado le envié al organizador el nuevo proyecto y me dijo vamos arriba, venite y bueno, ahí tuve la invitación. Mirá, tremendo. Bueno, has tenido muchas otras instancias, ¿verdad? Cuando estuviste en el Hollywood Music in Media Awards y ahí pudiste ir con tu familia que estabas, bueno, nominado allí y vos cotás, ¿no? Y me encanta porque es lo que cuenta más allá de la actividad. Puedo ir con toda mi familia, incluso mi abuelo de 98 años, ¿no? Mi abuelo de 98 años que hoy cumpliría 102, falleció el año pasado, y sí, fue a Hollywood, con 98 años, no sé cuántas horas, esa experiencia es formosa porque juntar a la familia, estar todos unidos, si bien perdí, o sea, como que no gané. Pero estuviste nominado, pero estuve nominado, me ganó Snoop Dogg, el famoso rapero. Imaginate, Dancing in the Rain primero en la lista Billboard, o sea, son cosas que de repente uno, como él tiene así un perfil tranqui, no se imagina la cantidad de cosas brutales que hace. No, acordate que empezó, bueno, con Alejandro León en Los Ratones Paranoicos y los va a terminar dejando chiquitos, claro, o sea, en un par de años Juan ya se nos queda en Nueva York en las mayores galas de premios. Él tiene su lugar en el mundo punta del este. Bueno, eso es cierto. ¿No es cierto? Pero los llamados le van a seguir llegando, seguramente. Seguirá yendo y volviendo. Exacto. Y a modo país también, por supuesto. Te esperamos en todas estas iniciativas que estás teniendo, esta casa está abierta para vos. Muchísimas gracias.